En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de planificación de procesos centrado en la planificación por prioridades. Este es el tercer vídeo de una serie de vídeos y voy a repasar rápidamente, por tanto, el enunciado, sin pararme a detalles. Se pide que dibujemos un cronograma resultante de la planificación de tres procesos. El enunciado habitualmente, por ejemplo, en un examen o en un ejercicio, comprende varias planificaciones. Aquí resolveremos la planificación por prioridades fijas, expulsivas y no expulsivas. En los ejercicios se proporciona una tabla llamada tabla de perfiles de los procesos y en esta tabla lo que se hace es indicar para cada proceso la secuencia de actividades y sus duraciones que ocurrirán en el computador. De forma que, por ejemplo, si cogemos un perfil de un proceso como puede ser P1 y lo analizamos, lo que el perfil nos indica, por ejemplo, aquí, es que el proceso desea ejecutar instrucciones en la CPU durante cinco unidades de tiempo. Al finalizar esas cinco unidades de tiempo se realiza una llamada al sistema operativo para leer o escribir del disco duro. Entonces, se activará el disco duro, tomará un tiempo para completar esa petición y en este perfil, concretamente, ese tiempo es de tres unidades. A continuación, cuando el disco duro haya terminado y el proceso vuelva a estar en un estado de listo, desea ejecutar dos unidades de tiempo de instrucciones en la CPU. Otra vez, más tarde, este proceso realiza una petición al sistema operativo para leer o escribir del disco y, en este caso, el disco necesita dos unidades de tiempo para completar esa petición. Finalmente, tenemos aquí un bloque o una etapa de tres unidades de ejecución de CPU. Esto lo podemos dibujar o trasladar a un cronograma que muestra la evolución temporal y este cronograma sería el resultante de aplicar este perfil si solo estuviese ese proceso en el sistema. El sistema operativo se ejecuta a cada intercambio, a cada cambio de actividad y esto ocurre siempre y lo podríamos pintar en un cronograma detallado como es este, pero el sistema operativo no va a tomar parte de la solución, no es una parte importante de la planificación que es la intención de este tipo de ejercicios. Entonces, la idea es que este proceso dará lugar a este cronograma sin el sistema operativo, si quieres eliminarlo ya, pero, y aquí viene el problema que hay que resolver, este proceso no es el único que hay en el sistema, sino que aparecen tres procesos y hay que planificar en los tres procesos. Vamos, por tanto, a empezar con la planificación por prioridades no expulsivas, de forma que tenemos esta tabla con los datos y con los perfiles y hemos establecido o el enunciado establece una prioridad de forma que el proceso 1 es más prioritario que el proceso 2 y este es a su vez más prioritario que el proceso 3. Empezamos, por tanto, con el proceso 1. Vemos que tiene una primera fase de ejecución de instrucciones en la CPU durante tres unidades de tiempo. Como es el más prioritario, este es el proceso que se ejecuta al principio y estas cinco unidades de cómputo del proceso 2 y tres unidades de cómputo del proceso 3, que están todos ellos listos, deben esperar porque es más prioritario el proceso 1. Al finalizar estas tres unidades de tiempo, este proceso realiza una petición al sistema operativo para leer o escribir del disco. Y aquí, como sabemos, el disco se activa y una vez el disco se activa no hay posibilidad de interrumpir o de posponer el tiempo o el trabajo que debe realizar. Es decir, debe empezar aquí y a terminar tres unidades de tiempo más tarde, durante las cuales sabemos que el proceso este estará suspendido. Por ello, en este instante, sabemos que otro proceso va a ser puesto en ejecución y lo único que cabe es pensar si es el proceso 2 o el proceso 3. Aplicando la política de planificación por prioridades no expulsivas, vemos que el proceso 2 es más prioritario que el proceso 3 y por ello este es el que va a ejecutarse a continuación. El proceso 3 va a continuar en un estado de listo, esperando que le toque el turno y del proceso 2, el proceso 2 desea ejecutarse 5 unidades de tiempo, pero yo de momento he pintado 3 por prudencia y porque interesa detenernos aquí para analizar un matiz de este algoritmo de planificación que es la no expulsividad del algoritmo. En este momento, el disco duro termina su trabajo y el proceso 1 pasa a estar listo. Como ya se ha indicado, el proceso 1 es más prioritario que el proceso 2, lo cual nos hace pensar si es a partir de aquí el proceso 1 debe volver a ejecutarse inmediatamente, después de estar listo, y el proceso 2 no podrá ejecutarse por ello. Pero este algoritmo de planificación es una variante no expulsiva, lo cual significa que al haberle cedido la CPU al proceso 2, haberle permitido que ejecute instrucciones, le estamos cediendo ese dispositivo a la CPU y el proceso 2 tiene vía libre para consumir todo el tiempo que quiera de proceso. Puede ejecutar instrucciones indefinidamente hasta que llegue el momento en el que se suspenda por realizar una petición, una llamada al sistema operativo. Como vemos aquí, el proceso 2 desea ejecutar 5 unidades de tiempo y aquí solo ha satisfecho 3, solo ha llegado a consumir 3. Aún le quedan 2 unidades de tiempo hasta llegar el momento en el que realizará una llamada al sistema operativo. Dado que no es expulsiva la política de planificación, eso implica que va a continuar en ejecución este proceso, siendo menos prioritario que el proceso 1, va a continuar su ejecución hasta que termine esta etapa, esta fase de ejecución de instrucciones y realice una petición al sistema operativo. En este momento, este proceso realizará una petición para escribir o leer de la red y por ello ya observo aquí la duración de esta siguiente fase y me atrevo aquí ya a pintar o a dibujar que este proceso va a estar suspendido durante 3 unidades de tiempo mientras la tarjeta de red está trabajando junto con el sistema operativo para enviar o recibir datos. Volviendo a este punto, vemos que hay dos procesos listos y hemos de elegir uno de los dos y estamos en una política de prioridades y es más prioritario el proceso 1 que el proceso 3. Por tanto, elegimos el proceso 1 para ejecutar y esto provoca que el proceso 3 siga esperando un poco más de tiempo. En este instante el proceso 1 ha consumido o ha completado esta etapa de ejecución de instrucciones y desea realizar alguna operación de entrada-salida con el disco duro, realizar alguna llamada al sistema que va a durar, va a requerir dos unidades de tiempo. Esto provoca que aquí se suspenda este proceso durante dos unidades de tiempo y en este momento observemos que el proceso 1 está suspendido, el proceso 2 está suspendido y el proceso 3, que es el menos prioritario, es el único que está listo. Por ello le permitimos empezar a ejecutar instrucciones. Y he marcado solo una, otra vez por prudencia, para ver qué pasa aquí. Aquí en este momento el proceso 2, que es más prioritario que el proceso 3, pasa a estar listo, termina esta etapa de suspensión. Pero, como la política es no expulsiva, este proceso 3, que ya ha accedido a la CPU, se le va a permitir continuar hasta completar esta primera etapa de su perfil, en la cual solicita o requiere o necesita ejecutar instrucciones durante tres unidades de tiempo. Todos los demás procesos, incluso el proceso 1, que es más prioritario, deben esperar en un estado listo a que este proceso termine esta etapa y realice una llamada al sistema operativo, la cual durará dos unidades de tiempo, como vemos aquí, y provocará una suspensión en este proceso. Y aquí, ahora otra vez tenemos que elegir y elegimos al más prioritario, que es el proceso 1. El proceso 1 se ejecuta, ya estoy al final del proceso 1, se ejecuta durante dos unidades de tiempo y el proceso 2 debe esperar. En este punto, el proceso 1 termina la ejecución marcada en su perfil, el enunciado ya no nos da más datos y por tanto, a partir de este momento, este proceso se considera finalizado y no vamos a continuar con él. Vamos a seguir con los otros dos procesos. En este punto, ambos pasan al estado de listo, el proceso 2 ya estaba listo y el proceso 3 acaba de pasar al estado de listo, pero al ser más prioritario el proceso 2 se ejecutará este, mandando a este a la cola de procesos listos y aplicando la prioridad mayor del proceso 2. En este momento, se hace una petición de cuatro unidades de tiempo de acceso a la red durante estas cuatro unidades de tiempo y en este momento, el único otro proceso listo es el proceso 3 que se pone en ejecución durante estas tres unidades de tiempo. Aquí las tenemos, estamos aquí. ¿Qué ocurre al final de estas tres unidades de tiempo? Que realiza una llamada para leer o escribir de la red y requiere tres unidades de tiempo esta petición. Lo que ocurre, y esto ocurre aquí, es que la red está en este momento ocupada. Está ocupada y está trabajando para el proceso 2. Y no es por prioridad, es porque los dispositivos no pueden interrumpirse, su trabajo tiene que empezar y terminar. Y por tanto, este momento es un momento de espera hasta poder empezar la actividad en la red. Es decir, estas tres unidades de red no empiezan a contar aquí, sino que van a empezar más tarde. Y aquí el proceso está suspendido, está suspendido, pero además está esperando a que termine la red para que el sistema operativo active la tarjeta de red y trabaje durante estas tres unidades de tiempo. En este punto, el proceso 2 pasa a estar listo y ejecuta sus dos últimas unidades de cómputo y el proceso 3, a continuación, será lo único que queda, consume o satisface sus tres unidades de tiempo de acceso a la red y finalmente ejecuta una unidad de cómputo en la CPU. Vamos con las planificaciones por prioridades expulsivas y, bueno, seguimos teniendo prioridades. Empezamos igual, empezamos igual, se ejecuta el proceso 1 la primera vez por ser el más prioritario, realiza una petición al disco como hemos visto antes y aprovechando esa petición al disco se ejecuta el proceso 2. Hasta aquí tenemos lo mismo que teníamos antes, pero recordemos que antes al no ser expulsiva, una vez el proceso 2 ha empezado a ejecutarse, no se ha interrumpido, se ha permitido que siga y ello ha provocado que este proceso 1 que era más prioritario se tenga que esperar en un estado de listo. Esta es la diferencia aquí con la expulsividad, con las prioridades expulsivas. Aquí, al pasar a este proceso a listo, automáticamente este es interrumpido, se queda en estado de listo, por supuesto, y se pone en ejecución el proceso 1 que es más prioritario. Se ejecuta durante dos unidades de tiempo y aquí en este instante realiza una llamada, esta llamada al disco hace que se suspenda y ahora es cuando aprovecha este proceso 2 para continuar su ejecución y completa esta primera etapa de cinco unidades de tiempo. Aquí la tenemos. Durante todo este tiempo el proceso 3 ha estado esperando igual que antes, por eso hemos pintado que está listo hasta aquí y aquí este proceso le hace una llamada para escribir en la red o leer de la red transmitir datos, yo digo leer o escribir pero es transmitir o recibir datos de la red y por tanto se queda suspendido mientras la tarjeta de red trabaja para recibir o enviar datos. En este punto es más prioritario el proceso 1, vuelve a estar listo y el proceso 3 por tanto debe esperar. Ejecutamos por ello el proceso 1 durante las dos unidades de tiempo que le quedan al final y al terminar es en este momento cuando este proceso ha terminado este está suspendido y tiene opción de ejecutarse ya por primera vez el proceso 3. Lo que ocurre es que a continuación el proceso 2 pasa a estar listo y otra vez como es política expulsiva el proceso 3 debe esperarse, debe fastidiarse, esperarse y que el proceso 2 se ejecute por delante del proceso 3. Al finalizar estas tres unidades de cómputo se realiza la petición para leer o escribir o para enviar o recibir de la red esta petición va a durar cinco unidades de tiempo y es el momento en el que puede aprovechar el proceso 3 que es el que menos prioridad tiene para ejecutar las cuatro unidades de cómputo que le quedan pendientes de esta primera etapa. Al finalizar esta primera etapa realiza una petición al sistema operativo para leer o escribir del disco y aquí se suspende. En este momento hay dos procesos están los dos procesos que estamos todavía usando en la planificación están suspendidos y en este instante el proceso 2 se activa se activa su ejecución y lo hace bueno lo hace lo había puesto hasta ahí porque aquí pasa este ha estado listo pero ni mucho menos vamos a pararnos a pensar este proceso es menos prioritario que este por tanto este ejecuta las tres unidades de cómputo que le quedan por ejecutar y aquí finaliza en el proceso 2 ya no hay más datos por tanto finalizamos la planificación del proceso 2 y a continuación lo que queda es el proceso 3 que va a ejecutar el resto de su perfil estando solo no vamos a pintarlo porque aquí ya no hay ningún misterio es decir se ejecuta el proceso como si estuviese solo en el sistema observemos una cosa importante y aquí queda muy clara la planificación por prioridades pero además de una forma escandalosa el proceso 1 que es el más prioritario no ha tenido que esperar a nada ha estado suspendido lo necesario por la actividad del disco en ambos casos pero no ha llegado a estar listo en ningún momento siempre ha estado en ejecución cuando no estaba suspendido y ha terminado muy pronto y por contra el proceso 3 ha terminado el último pero es que además ha terminado ha tenido opción de empezar a la mitad del tiempo total y ha tenido suerte aquí de que este proceso ha estado suspendido durante mucho tiempo porque si no este habría acabado ha acabado antes y este tendría que haberse esperado más tarde la planificación por prioridades expulsivas beneficia muchísimo a los procesos más prioritarios y perjudica a los procesos menos prioritario la planificación por prioridades no expulsiva que vamos a ver aquí vamos a ver la evolución y comentarla como vemos también beneficia al proceso más prioritario y perjudica al menos prioritario pero no es tan tan tanta la diferencia que aparece este ha habido momentos en los que ha tenido que esperar y por contra este pues ha podido empezar un poco antes del final a ejecutar algo de cómputo hasta aquí el vídeo y el ejercicio y el ejercicio Gracias.